La UCAM ha comenzado el nuevo curso con la modalidad de enseñanza bimodal, en un grado avanzado con la experiencia y las medidas puestas en marcha desde que se declaró el estado de alarma, situación a la que respondió la UCAM de forma rápida y eficaz. El curso terminó de manera online con éxito. Aprendimos mucho, aprendimos mucho, con lo cual ahora lo que hemos hecho es mejorar, prepararnos un poquito más. Y bueno, pues yo creo que con todo lo que aprendimos y lo que hemos mejorado, pues yo creo que estamos en condiciones de abordar este reto. Y lo vamos a hacer pues tratando de potenciar mucho la presencialidad del alumno. Y por eso nosotros hoy hemos empezado con la Facultad de Salud, Enfermería y Gastronomía. Lo hacemos en una modalidad que hemos llamado bimodal, porque incorpora el formato online junto con el formato semipresencial. Hoy se recibe a los alumnos tras muchos meses de trabajo, preparando uno de los cursos más importantes para la universidad y con la novedad del grado en Biotecnología. Es un grado importante, es un grado que tiene mucho sentido en la región, tiene mucho sentido incluso en el panorama nacional e internacional y que además tiene mucho sentido en nuestra universidad por toda la trayectoria que tenemos con medicina, nutrición, tecnología. Hay muchos grupos de investigación, estamos en primera línea, en muchos proyectos nacionales e internacionales. Son grupos muy potentes, profesionales, muy cualificados y es mucho lo que podemos aportar. Los alumnos contentos por volver y por todas las medidas que ha establecido la Ocam. La verdad que bastante bien, diferente al ser, porque está bonita de gente en clase y otra en online, pero bueno, bien, un poco por adaptarnos también ahora a todo esto. La verdad que muy bien, el acceso, bueno, ya tuvimos que venir aquí a recoger material, el control de la temperatura y el tema de los geles está muy bien. También por todos los pabellones, yo que estudié aquí, por todos los pabellones está todo súper señalizado, con hojales por todos lados, se están, para los grupos de simulación y todo eso, siempre se están haciendo más pequeños, entonces, pues bueno, al final, dentro de todo esto, pues se están haciendo muy bien las cosas. Además de apostar por la presencialidad, la universidad ha potenciado la transformación digital. Se han instalado cámaras en todas las clases para los alumnos que no puedan asistir. Se ha incorporado el Wi-Fi 6 por todo el recinto y además los alumnos tendrán en sus dispositivos Microsoft 365. Sí, ya está.